Lisboa y la inspectora Sierra nos muestran un juego de preguntas y de detección de mentiras donde finalmente la más astuta gana. Así que hoy analizaré las tácticas que ambas emplean para llegar a la verdad y detectar quién miente. Luego del análisis, tú también podrás hacer lo mismo. ¿Qué obtendrás? Técnicas y trucos que te ayudarán a encontrar lo que quieres saber de una conversación y a detectar si las personas están diciendo la verdad. ¿Qué veremos? Primero, cómo hacer preguntas, las seis palabras clave que debes emplear en cualquier pregunta, los tipos de preguntas que deberías evitar y cómo una pregunta puede entregarte las respuestas que necesitas. Segundo, detección de mentiras. ¿Por qué es tan difícil estar quietos cuando te descubren mintiendo? ¿Por qué estamos predispuestos a creer a ciertas personas? Y los distintos tipos de mentiras y estrategias para usarlas en contra de quien miente. Antes, es importante señalar dos cosas. Somos malos en la detección de mentiras. Primero, porque la comunicación es compleja. Se nos hace difícil concentrarnos en lo que nos dicen y en el lenguaje corporal simultáneamente. Así que frecuentemente perdemos elementos cruciales de la comunicación. Adicionalmente, los comportamientos específicos pueden tener muchas causas y ser interpretadas de diferentes maneras. Segundo, tenemos inclinaciones o preferencias que evitan que evaluemos la información objetivamente. Estas dictan qué tan merecedores de confianza pensamos que son algunas personas. En otras palabras, creemos que ciertos individuos no nos mentirán. No podemos evitar tener preferencias. Es parte de quienes somos debido a que se originan a partir de nuestras experiencias y creencias personales. Así que no subestimes la influencia de las inclinaciones sobre tu toma de decisión. Con esto dicho, si quieres obtener la verdad, debes empezar por saber cómo hacer preguntas efectivas, como lo hacen los verdaderos profesionales en interrogación. Por esto, siempre empieza tus preguntas con quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo, para incentivar a la persona que te entregue respuestas completas que esclarezcan. Estas son palabras abiertas, ya que no permiten una respuesta simple de sí o de no, las que siempre querrás evitar. Inmediatamente después, presta atención a las respuestas del sospechoso. Un mentiroso puede revelar accidentalmente sus secretos al esforzarse en cubrir la verdad. Por esto, presta especial atención al significado literal de las respuestas que te dé. Es común que mientras calcula lo que va a decir, el mentiroso entregue información verídica sin intención. Esto implicaría mentir directamente, elevando así tus posibilidades de detectar esa mentira. Lisboa observa atentamente a la inspectora Sierra y escucha palabras como podría, que no es lo mismo que decir lo voy a hacer. Punto para Lisboa por no caer en su engaño. Adicionalmente, los primeros 5 segundos luego de la pregunta son cruciales. Es cuando mayores señales de engaño podrás notar antes de que tengan en compostura. Luego de eso, el cerebro pasa de acusación a otra cosa, por lo que ya no se muestran esas señales sutiles. Pero, ¿qué haces si sospechas una mentira? Primero, y lo más importante, no seas confrontacional. Haz preguntas en un tono neutral. Para estar completamente seguro de que alguien está mintiendo, necesitas que cooperen contigo y te digan la verdad. Es decir, quieres asegurarte de que una respuesta deshonesta sea activada por el contenido de la pregunta, más no por tu entrega. Formula tus preguntas de manera calmada y amigable. ¿Lo puedes creer? Si provoca furia en alguien, este puede mostrar muchas señales asociadas con la mentira, como sudor o mover los pies. Recuerda, los comportamientos específicos pueden tener muchas causas y ser interpretadas de diferentes maneras. En este caso, no sabrás si te está mintiendo. O solamente irritado. Y, para que puedas distinguir actuación de un verdadero interrogatorio, esto no debería suceder. ¿Puedes empezar la declaración? Adelante. El arma sobre la mesa es intimidante. Estos métodos no favorecen el interrogatorio, solo hace más difícil detectar emociones de engaño, ya que se mezclan con miedo o nervios. Por otro lado, ve despacio. Haz una pregunta a la vez y que sea corto. Así la persona puede recordarla y finalmente abordar el tema que se está tocando. Es decir, no hagas dos preguntas en una. Y la pregunta que te hago es muy sencilla, Raquel. ¿Te mereces pasar 30 años de tu vida en la cárcel por un payaso con careta? Los humanos piensan 10 veces más rápido de lo que hablan. Hacer preguntas extensas le da más tiempo al mentiroso para preparar sus respuestas. Ve directo y al grano. Pregunta ¿y qué más? para acercarte a la verdad. La mejor forma de obtener respuestas más completas es indagar más a fondo en la pregunta actual, en vez de ir rápidamente a la otra. Solo di ¿y qué más? Esta pregunta te entregará más información de la que esperas. Algo que la inspectora sigue al pie de la letra a lo largo de todo el interrogatorio. Y si debes preguntar lo mismo, replantea la pregunta. Repito mi oferta. Voy ahora mismo. Y quito ese pelito que nos va a llevar a tu madre y a tu hija. O esperamos a tu ex. Y que te joda viva. Pero no hagas la misma pregunta, pues le será cada vez más fácil repetirla y a ti más difícil detectar una mentira. Y ya que estamos aquí, mentir es una actividad estresante que puede verse en señales físicas. Pues nuestro instinto de lucha y huida se activa y prepara el cuerpo para enfrentar potenciales amenazas. Esto causa escosor o sudor en las manos y rostro, pues el flujo sanguíneo se extrae de nuestras extremidades para prepararnos y huir. No podemos hacer mucho respecto. Y en consecuencia, verás que quien miente intenta disipar la ansiedad ajustando su punto de anclaje. Donde está sentado, por ejemplo. O moverá las manos, pies y el tronco en general. Por otro lado, es importante considerar los motivos y punto de vista de quien responde. Recuerda que una conversación es un intercambio. Es así que para obtener la mayor información de alguien, es mejor colocarte en sus zapatos. Al hacer preguntas, determina si a quien le preguntas tiene algo que ganar o perder. Diferentes personas tendrán diferentes motivos, ya sea para responder o negarse a responder ciertas preguntas. Este punto te ayudará a prepararte mejor antes de empezar. En cuanto a Lisboa, miente y detecta mejor las mentiras que la inspectora Sierra. Primero, porque sabe anular tácticas de manipulación. Es así que cuando detectas una táctica de manipulación, sácala a la luz. Esto hará que desistan e invalidar a su juego. Esto es algo muy usado en técnicas de negociación. Segundo, recuerda suscribirte y ponerme like. Lisboa evita mentir directamente, ya sea por no contestar preguntas de manera directa o por no contestar en lo absoluto. Las mentiras por omisión son las más sencillas de emplear debido a que son menos directas. Simplemente omiten detalles que los comprometen fuera de su historia, en lugar de tener que mentir directamente. Para detectarlas, presta atención al uso de palabras como básicamente, probablemente, usualmente o mayormente. Si escuchas estas, puede haber algo que no te está contando. Otra forma de mentir por omisión es eligiendo no responder la pregunta que se hace. Cuando un mentiroso está preocupado, busca ganar tiempo repitiendo o reinterpretando la pregunta. Quizás diciendo que no entiende o refiriéndose a declaraciones anteriores que había hecho. Estas tácticas indican que quiere evitar tener que mentir directamente. En definitiva, si pides información y las personas no lo proveen, probablemente tengan una razón. Tercero, intenta esconder sus mentiras en una red de detalles. El siguiente tipo es la mentira por comisión, donde intenta incrementar su credibilidad para evitar revelar la verdad. Cuando una mentira simple no es suficientemente creíble, la enriquecen de detalles excesivos. En cuanto a Lisa Sierra, analizaré los errores que cometa el mentir para que sepas en qué fijarte. Primero, un conjunto de mentiras. Solo porque reconoces una señal en el cuerpo de alguien no significa que esté mintiendo necesariamente. Esto no es una ciencia exacta. El comportamiento humano y la comunicación son demasiado complejos para reducirlos a generalizaciones, ¿recuerdas? Comportamientos que podrían considerarse engañosos podrían ser completamente inocentes. Podría solo ser naturalmente ansioso. Así que su sudor intenso serían simples nervios, más no un engaño. Pero esto no quiere decir que el comportamiento de un mentiroso no traiciona su falta de honestidad. Es así que para detectar el engaño con mejor precisión debes buscar por conjuntos, es decir, grupos de pistas que indican engaños. Solo aquí podría significar que te están engañando. Como los tres errores en secuencia de Lisa Sierra que verás a continuación. Primero, el significado literal de lo que dice. Podría. Yo podría entrar ahí dentro. El segundo, incongruencia entre decir que hará algo y la cabeza diciendo no. Yo podría entrar ahí dentro. La primera. La ambulancia. Eliminar todas las pruebas. ¿Lo viste? Por último, intenso contacto visual. A diferencia de lo que se suele creer, es señal de que quien miente observa con atención para ver si caes en su engaño. Aquí Lisboa detecta el engaño y no cede. Otro punto para Lisboa. Por último y muy importante, no te dejes engañar por comportamiento sincero. Las mentiras pueden estar escondidas ahí. Los mentirosos también usan trucos para enmascarar sus mentiras. Pero, si sabes cómo hacen esto, tienes un mejor chance de resistir su manipulación. Frecuentemente, los mentirosos usarán nuestras propias inclinaciones o preferencias contra nosotros e imitarán comportamiento sincero que normalmente asociamos con personas honestas. Una forma de lograr esto es mediante la preparación de sus mentiras con información que parece razonable. Esto es porque naturalmente estamos predispuestos a creer a las personas en vez de dudar de estas. Buscamos motivos para creerles y a veces nos proveen de estos motivos. Pero podemos superar esto obviando comportamientos sinceros al intentar determinar si le creemos a alguien. Es así que, aun si el comportamiento se ve convincente, es irrelevante. La respuesta a tu pregunta es lo único que importa. Aunque parezca contraintuitivo, excluir comportamientos sinceros de tu proceso de decisión es crucial a la hora de detectar mentiras. Por todo lo anteriormente mencionado, Lisboa emplea el engaño y la detección del mismo con más astucia que la inspectora cierra. Convirtiéndose en la clara ganadora de este análisis. Los puntos clave de este video, al hacer preguntas, sea que estés realizando una entrevista o conversando casualmente, guía a la persona a entregar detalles. Obtén respuestas informativas a tus preguntas mediante el uso de quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo. Sobre todo, mediante el uso de la pregunta invaluable, qué más. Y formula de nuevo tus preguntas. Así obtendrás información adicional y te pintará una imagen más completa del tema en discusión. Sobre detección de mentiras, la comunicación es muy compleja para que podamos detectar cada mentira. Aún así, la detección de mentiras es posible. Hay pequeñas pistas que a veces indican deshonestidad y si detectas un conjunto de estas en un corto periodo de tiempo, entonces esas personas podrían estar mintiendo. Al hacer preguntas precisas y prestando mucha atención a sus reacciones, tienes una posibilidad de distinguir las mentiras de la verdad. Consejos para tomar acción. Conserva un diario. La siguiente vez que hagas una pregunta, toma nota y ve cómo responden las personas. Registra la interacción que escuches de la pregunta con la respuesta. Eventualmente construirás una imagen de cómo ciertas preguntas reciben mejores respuestas que otras. Entregale la razón a un mentiroso para neutralizar sus mentiras. Los mentirosos suelen apelar a su credibilidad antes que responder a tus preguntas directamente en un intento de hacer que te cuestiones si son o no legítimos sospechosos. La mejor manera de neutralizar esas mentiras de influencia es simplemente reconociéndolas. Diciendo cosas como, yo sé que trabajas duramente. Creo que todos sabemos eso por aquí. Luego, dirige la conversación de vuelta al tema central. Dime qué te pareció este video. Mi información de contacto está debajo en la descripción por si quieres aprender habilidades sociales avanzadas como estas. Recuerda que eres increíble y que te veré en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.